Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de dinámica de fluidos, específicamente del tubo de Pitó. Empecemos leyendo el enunciado. Por una tubería de 20 centímetros de diámetro circula agua, para la cual se ha utilizado un tubo de Pitó como se muestra en la figura, donde la diferencia de alturas es h igual 5 centímetros. Calcule la velocidad del agua. Bien jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso, nos mencionan que tenemos un tubo de Pitó y se requiere saber cuál es la velocidad con la cual el agua está pasando a través de ese tubo. Recordemos un poco sobre las propiedades o aplicaciones de un tubo de Pitó. Como sabemos, un tubo de Pitó, de acuerdo al modelo que tiene, nos pueden ayudar a medir velocidades tanto de líquidos, como es este caso, como también velocidades de gases. Las mismas propiedades también lo posee, recuerden, un tubo de Venturi. En este caso, lo que vamos a determinar es la velocidad con la cual el agua está circulando a través de esta tubería. Para la solución de este problema, vamos a utilizar, obviamente, la ecuación de Bernoulli, tratándose de que es un problema de dinámica de fluidos. La ecuación de Bernoulli, como ustedes deben conocer, tiene dos presentaciones. Uno, en términos de la densidad, como habitualmente lo podemos encontrar en cualquier texto de física. Pero también la ecuación de Bernoulli se expresa en términos del peso específico, como normalmente figura en los libros de mecánica de fluidos. En esta oportunidad, vamos a desarrollar utilizando la segunda forma, expresado en términos del peso específico. Empecemos. La ecuación de Bernoulli tiene la siguiente expresión. Presión sobre peso específico, más velocidad al cuadrado sobre 2g, más z. Igual, lo mismo que está aquí, lo repito en el segundo miembro de la ecuación. Presión sobre peso específico, más velocidad al cuadrado sobre 2g, más z. Por obvias razones, la ecuación de Bernoulli se trabaja en dos puntos o dos niveles distintos. En este caso, vamos a ver, de acuerdo al problema, qué puntos puedo elegir. A ver, empecemos acá. Vamos a imaginar que debajo de esta columna esté un punto. Vamos a colocarlo acá, punto 1. Ya, ese punto le vamos a asignar el nombre como punto 1. Y el otro punto de interés podría ser un punto que está aquí, dentro de la tubería. Vamos a colocarlo acá como punto, punto 2. Perfecto. Voy a utilizar la ecuación de Bernoulli en estos dos puntos de aquí, punto 1 y punto 2. Entonces, empecemos acá. Presión 1, velocidad 1, z1. Y acá, presión 2, velocidad 2 y z2. En este caso, vamos a ir eliminando algunos términos de acuerdo a las características del diseño del tubo de Pitot. Pero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que nuestro nivel de referencia sea una línea que pase justamente por el eje central de la tubería. Entonces, voy a suponer que esta línea verde, por ejemplo, sea mi nivel de referencia. Al percatarme, me doy cuenta de que el punto 1 está sobre el nivel, asimismo, del punto 2. Por lo tanto, podemos decir que z1 y z2, que son cargas de altura, valdrían 0. Entonces, podemos decir acá, por ejemplo, que este término de aquí, este término z1 y z2, que son cargas de altura, se elimina. ¿Qué más podemos ver acá que se puede eliminar? Ahora, observen, el agua que está contenido dentro de esta tubería en forma de L, como podemos apreciar, es agua en reposo. Es agua, digamos, que está estancada, que ingresó justamente por la fuerza del agua, por la velocidad del agua. El agua ingresó a esta tubería, pero obviamente esa agua no se va a cambiar. Está contenida en ese lugar. Entonces, podemos decir que todo este líquido que está dentro de la tubería L, se encuentra en reposo. Y si es que es así, la velocidad del punto 2 es igual a 0. Entonces, voy a colocar por aquí, que la velocidad en el punto 2 es igual a 0. Si es que esa velocidad es 0, entonces este término de aquí también se elimina. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos solamente tres términos. Tenemos por aquí, vamos a copiar, presión 1 sobre peso específico más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más presión 2 sobre peso específico. Estos pesos específicos corresponden al peso específico del fluido que está en tránsito, que está en movimiento. En este caso tenemos, de acuerdo al problema, que el fluido es agua. Así que vamos a colocar acá, peso específico del agua y aquí también peso específico del agua. Perfecto. Como podemos darnos cuenta, aquí la presión 1 y la presión 2 van a ser importantes para poder determinar la velocidad 1. Mi objetivo es medir básicamente la velocidad que posee el agua cuando pasa por acá. Porque justamente es la velocidad con la cual el agua está circulando por toda la tubería. Entonces, vamos a medir o vamos a determinar estas presiones. Vamos a colocar por aquí, calculando, calculando las presiones. Calculando las presiones. A ver, ¿qué tenemos? Presión en el punto 1. Vamos a empezar con la presión en el punto 1. Colocamos por aquí. A ver, la presión que soporta el punto 1, básicamente es la presión que el aire está ejerciendo, pero también el líquido. Si ustedes se dan cuenta, la presión total o absoluta que soporta el punto 1 es la presión del aire. Vamos a hacer así. Presión del aire al cual, básicamente, es la presión atmosférica. Y también la presión debido a esta columna de agua. No sabemos qué altura tiene esa columna, pero hay que colocarle una letra. A ver, vamos a colocarle por acá una altura de aquí hasta acá, hasta el eje central de la tubería. Una altura igual a H. Muy bien. Entonces podemos decir, la presión en el punto 1 es la presión del aire, presión atmosférica, más la presión debido a esta columna de agua. ¿Cómo puede encontrar esa presión? Bueno, podría ser utilizando la fórmula de la presión manométrica o hidrostática. Pero ustedes se preguntarán, sí, profesor, pero solamente lo puedo aplicar acá porque esto es líquido en reposo. Aquí ya no se puede porque es un líquido en movimiento. Sin embargo, nosotros podemos hacer ciertas aproximaciones. Puedo suponer que esta tubería no es tan ancha como se ve y que esta distancia básicamente es pequeña en comparación a esta columna. Dicho así, podemos decir que básicamente podemos aproximar ligeramente todo esto como si fuera una columna de líquido en reposo. Si es así, entonces vamos a calcular su presión. Sería, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica, P0, más, recuerden que la presión manométrica es peso específico por H. Entonces sería acá, peso específico, en este caso del agua, porque el líquido es agua, por H. Que básicamente es la columna, la columna de líquido que tenemos. Muy bien, también por supuesto puede ser densidad del agua por gravedad por H, ¿no? Tomando en cuenta que el peso específico es densidad del agua por gravedad. Es lo mismo. Vamos ahora al punto 2. Presión en el punto 2. A ver, el punto 2, que lo tenemos acá, tiene la misma presión que este punto de acá. ¿Por qué es así? Porque si se dan cuenta, este punto 2 está al mismo nivel que el otro punto de aquí. Además, los dos están en agua. Y además, hay un camino que te lleva de frente al punto 2. Reúne todas las características para pensar de que este punto y este otro son de igual presión. Entonces le colocamos aquí, ¿por qué no? También punto 2. Y la presión que soporta este punto es la presión atmosférica y también la presión debido a esta columna de líquido. Lo bueno es que en esa columna de líquido, estoy seguro que todo es fluido en reposo. A ver, sería la presión en el punto 2. Sería presión P0 más peso específico del agua por... ¿Cuánto es la columna? ¿Cuál es la altura de la columna de agua en este caso? Ah, en este caso sería, a ver, H minúscula más H mayúscula. Entonces, la altura sería H minúscula más H mayúscula. Perfecto. Esto, creo que lo podemos desarrollar. Sería presión atmosférica más peso específico del agua por H minúscula más peso específico del agua por H mayúscula. Como ya tenemos las expresiones de los dos puntos, las presiones de los dos puntos, podemos reemplazar justamente en la ecuación de Bernoulli que nos hemos quedado. Y tenemos esto, miren. Vamos a continuar por acá. Tenemos presión en el punto 1. Ah, miren, acá está la presión en el punto 1. Vamos a colocar por acá P0 más peso específico del agua por H sobre peso específico del agua. Ya está. Más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Igual, presión 2. Aquí tenemos toda la expresión de presión 2. Sería P0 más peso específico del agua por H minúscula más peso específico del agua por H mayúscula sobre el peso específico del agua. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Miren. Este de acá puede dividir acá y aquí a los dos. Y este peso específico divide aquí, aquí y acá. ¿No es cierto? Entonces, a ver. Si esto divide acá, ¿qué tenemos? Tenemos presión sub 0 sobre peso específico del agua, ¿no? Más, esto cuando divide acá se va y solamente me queda H mayúscula. Más velocidad 1 al cuadrado más velocidad 1 al cuadrado más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Igual. Esto divide acá, presión específico del agua. Perdón. Presión atmosférica sobre peso específico del agua. Más, cuando esto divide acá me queda H minúscula. Más, cuando esto divide acá me queda H mayúscula. Perfecto. Si ustedes se percatan, este término de acá se va a eliminar con este otro término de acá. Como son iguales, uno pasa al otro lado, lo resta y se anula. Por otro lado también puedo eliminar, miren, ustedes observen, H. H mayúscula también se va. ¿Qué tenemos entonces? Ah, miren, que este 2G puede pasar a multiplicar a H minúscula. Y al final, este cuadrado pasaría acá como raíz cuadrada. Entonces tenemos acá, velocidad 1 es igual 2GH. Y como aquí está el cuadrado, pasaría acá como raíz cuadrada. Puedo percatarme que la velocidad con la cual el fluido está pasando por el tubo de Pitop depende mucho de H, del desnivel. Es decir, que mientras más grande sea el desnivel entre estas dos columnas, se supone que el fluido pasa con más, con más velocidad. Y por lo tanto, mientras más pequeña, mientras más pequeña sea este nivel, o desnivel, el líquido estaría pasando con menos velocidad. Muy bien, de acuerdo a nuestro problema, H, este desnivel tiene un valor de 5 centímetros. Pero ojo, hay que colocarlo en metros. Y eso tiene un valor de 0,05 metros. Replazamos acá, tenemos raíz cuadrada de 2 veces gravedad, que es 9,81, por H, que es 0,05. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que el valor del agua a través de esa tubería es 0,99 metros sobre segundo. Muy bien, jóvenes, como ustedes pueden ver, utilizando la ecuación de Bernoulli en términos del peso específico, nos arroja que la velocidad del agua es 0,99. Y es el mismo valor que también nos va a arrojar la ecuación de Bernoulli, pero expresado en términos de la densidad, como se mostró en un video anterior. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante bonito e interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.